La revista Cocina Rica, todos los días en tu mesa y productos Ochi. El gusto de hoy con el sabor de siempre. Presentan a Luana Bombeí. Con la participación especial de Coti Parry, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos. Con los auspicios de huevos frescos, yemita, siempre salen bien. Productos Edward, las cosas más ricas hechas con amor. Copalsa, una empresa, un proveedor, muchas soluciones. Parry, ¿está bien? Me contó un chiste a usted, ¿verdad? El chiste que es un huevo, me contó el chiste que dice que viene... ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le voy a contar el chiste? Estaban los oficiales, estaban todos... A ver, a ver, a ver, primero ríe hace todo y después hable, porque si ríe y habla, se ríe y habla a la vez. El tiempo de la guerra de los indios contra los americanos de Estados Unidos. Estaban las tropas ahí acuarteladas y de repente atacan los indios. Y el capitán le dice al soldado, suba a la torre y dígame si vienen los indios. Sube el capitán arriba, mira, baja volando el soldado. Y dice, capitán, capitán, vienen los indios. ¡Oh, oh, oh, vienen los indios! ¿Son amigos o enemigos? Parece que son todos amigos porque vienen todos juntos. Música de chiste, señor Gordiflón. Música... Vamos a cantar, cantemos, ¿cómo es? ¿Quién es? Esa es una chica súper poderosa. Vamos a cantar música de chiste, ¿cómo es? ¿Sabe que el que no entendió el chiste fue Frankenstein? Nunca entiende los chistes. No pasa que tiene reacción tardía. No, es que se le... Entiende, pero... Se le cayeron las orejas. Se descoció el... Claro, se le cayeron las dos orejas Se le escogieron Ahí entendió recién Ahora sí Un poco tarde, Fláquete ¿Te gustó el chiste? ¿Sí? Para mí que eso es un no, para mí que no Mira, hoy cocinamos bolitas de panceta y de queso Una receta bien, bien, bien rica Súper práctica, fácil La he dado con una ensalada de lechuga Tomate, huevo duro, guemita Cosas así Así que, ¿para comer a qué hora? Podría ser como una entrada Porque son medio paquetitos con panceta ¿Como tipo tentempié? Sí ¿Cóctel? ¿Cóctel? ¿Algún vernizaje? Vernizaje ¿Sí o? Hace mucho tiempo ruché la palabra vernizaje Bueno, dejemos algo de chacharacha tonta Y vamos a lo más importante de hoy ¿Cómo se llama el juego de hoy? Se me prendió al poquito Hoy hablamos de un animal que cuando los colonizadores llegaron a América le llamaron cerdo acuático Estos eran más tontos estos colonizadores Cerdo acuático Ya sé qué es O cerdo del orinoco No porque andaba orinando por todos lados Porque había un río que se llamaba orinoco Ah Y cuyos restos fósiles datan de hace 5 millones de años Mire todo lo que han vivido estos animales Y ahora de la época de los dinosaurios Puede ser que... Tengo dos opciones Sí Habita desde Panamá hasta la Argentina Este animal presenta una gran cabeza y morro ancho Lo que le da un aspecto de cabeza cuadrada Tomando sol o descansando cerca de ríos y arroyos Luce su peculiar estampa Es el roedor más grande del mundo Con su aceite Muchas madres paraguayas curan varias enfermedades de sus hijos Entre ellos el asma El asma con aceite de... 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 ¡Ese animalito! De... De... ¿Sí? Sí Bueno, entonces en el corte aprovecho y... Vamos a un corte Más que los tontones de los... Estos que llegaron a América Primero pensaron que era un chancho Pero ese chancho Pertenece a la familia de los roedores Pasa que... Si no me equivoco Sí Parece un chancho Parece... O sea, parece medio un... Un jabalí Sí Tiene el aspecto Pero... Pertenece a la familia de los roedores Tiene un metro hasta un metro treinta de largo Pero puede ser hasta cincuenta kilos Y es roedores Familia de los ratones Claro, los ratones son roedores Sí Al que lo ha dicho Ese es el animal de hoy Y que está en extinción Porque los hombres lo dejan al animal parado Qué barro Ay, no hay animal que no estén en extinción ahora Bueno, estás de extinción, puerco Cómo le va, cómo le va, cómo le va Buena Gracias Gracias Mi beso Por acá también Mis abrazos Ay, 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 ay Coticito está en extinción Coticito ¿Qué cosa? Coticito está en extinción, ¿no sabes? Todos los animales estamos en extinción Porque el ser humano no protege la naturaleza Como la protegemos nosotros, señores Así que, pero antes de tocar ese tema Vamos a ver lo que nos muestra el señor director De este maravilloso producto Con 62 años de experiencia Ochi Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Jamón cocido, jamón crudo, panceta, mortadela, fiambres, morcillón, salamitón, snackers En fin, una variedad de embutidos para que la disfrutes en familia Los productos Ochi son aptos para celíacos Ochi, el gusto de hoy con el sabor de siempre Para todos los momentos de tu vida Usted, mi querida, que pertenece a la raza humana Díganme, ¿me puede explicar cuál es el afán de los hombres de andar matando a los animales? No sé ¿A usted le parece correcto? Correcto no, por supuesto que no Porque tanto este animal del que están hablando Como tantos otros Están la mayoría en extinción Sí Por varias razones Una, porque destruyen su hábitat O sea, cortan los árboles, estalan los bosques Limpian las praderas y los dejan sin lugar para habitar Sin lugar para comer Y además los matan, los cazan Hay gente que caza por placer ¿Usted puede entender eso? No Deme su opinión, por favor Pero no sé qué decirte yo A ver, no sé, que está mal Exacto, diga que está mal Dígalo, dígalo en cámara Está mal Está mal Lucharon De una recomendación Ufa Que puedo Que no Ayúdame Que tenemos que cuidar el medio ambiente en que vivimos Y a los animales que habitan en él Porque si no vamos a destruirlo un poco Que va quedando de este mundo ¿Entendieron? Que tenemos que cuidar a los animales Porque Y el medio ambiente en que vivimos No, pero en serio sí hay que tener Cuidado en ese aspecto Hay que cuidar a los animalitos Tan bonitos Diga una cosa ¿Qué está haciendo para comer? Unos ¿Cómo se llama? Bolitas Usted no sabe que voy a saber No, se me fue el nombre Bolitas Va a ser bolita Ya Bolitas de panceta y queso Ajá Sí Bueno Con maceta ochi Puede continuar Con maceta ochi Bueno, cocino entonces Pero antes Vamos a vernos un corte Ah Ya Un corte y ya regresamos Bailando por favor chicas Háganme coro Así que quiere probar mi bolita de panceta y de queso Quiero probar Además de que yo Contar un chiste Dale Contar un chiste ¿Cómo es? A ver El nene llega de la escuela Y le dice Mami, mami Sí Hoy en mi escuela Me enseñaron a hacer explosivos Sí Y la mami le dice Oh, qué interesante ¿Y qué le van a enseñar mañana En la escuela? Y él le dice ¿Cuál escuela? Mira O sea que Chao en la escuela Chao en la escuela Mira Tengo la pancetita Vamos haciendo como un paquetito Voy a mostrar ahora en cámara otra vez A ver si me enfocan Mira Pongo una panceta Pongo una porción de queso Ahí Hasta arriba Otra panceta Acá abajo Y para terminar de cerrar Porque esto después Se va a cocinar Y lo hacemos así Para que el queso no salga Por todos lados Y no se vaya A ver Ahí Si quieren asegurarlo más Lo pueden poner con escarbadientes Para que Sea más segura la cocción No se desarme Las Los paquetitos estos ¿Sí? Ya Entonces ponemos acá Con esto que yo ya hice antes Mmm Sí Para tener más Más cantidad Y esto es lo que vamos a poner ahora A cocinar Mmm Tengo acá esto Vamos a poner aquí Prendemos acá A ver Ahí Ahí prendió Un poquito de aceite Mmm Ah no va a freír No sería freír Porque no tiene mucho aceite esto Ah Como dorar Como dorar Sí Porque la panceta tiene mucho aceite Y si freímos va a ser Too much Bueno Ah me encantó eso de too much Too much O sea no te metes en lo Qué chay Mira Y acá voy a hacer que yo Como una ensaladita Sí Tengo En un plato A ver Donde tengo el plato Por aquí Tengo que tener un plato con leche Acá está Tengo lechuga Tengo tomate Y acá le voy a agregar yo En huevo duro Yemita Que lo voy a cortar ahora En rodajitas Sí Hice un colchón de lechuga Puse los tomates Y encima voy a poner Las rodajas De huevo Duro Le quería agregar yo Como información Al programa Que este animal Que estamos buscando En el Que ves Que es oriundo De toda esta zona Es muy tranquilo Y es herbívoro O sea No come carne Solamente plantitas Plantitas Muy bien Plantitas Todo lo que sea Ahí está Ahí está Ahí está Tiene como esa apariencia Media Jabalinesca Parece Sí Su pelito Su pelaje es duro Puede ser Pero es tan tierno Yo tuve una vez Uno en mi casa ¿En serio? Me lo comí Ah ¿Y qué pasó con el Cuida a los animales Que no los cases ¿Qué pasó con eso? Es que me dio hambre ¿Qué iba a hacer yo? Parry Parry ¿Se escucha chanchi esto? Sabes como te agarra Míralo Miré Y le vi cara de filete Y Para adentro Ah sí Hola ¿Quién habló con vos? Parry Bueno Ahora sé que están locos Tu abuela está la loca Pero qué atrevido ¿Sabes qué quiero que hagas? Pero qué atrevido Tu ofrecino Che ¡Cerra la puerta! ¿Sabes qué quiero que hagas? ¿Qué? Huele 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 la panceta Ay Yo pensé que era Para tranquilizarme No huele nada Huele la panceta Claro que la huelo ¿Viste lo que es? ¡Uh! ¡Qué delicia! Mirá, mirá, mirá ¡Qué placer! A ver ¿Cómo dice la Morita Kazan? ¡Qué placer! ¡Qué placer! Morita Kazan Bueno Entonces hay que esperar A que la panceta Termine de cocinar Porque si ya está precocido Le falta nada más ¡Sí! ¡Ahora ve a vos! ¿Te gusta la panceta? Una doradita Y estamos listos ¿Vas a venir a comer panceta? Voy a ir armando acá Mis platos de ensalada Pero bañate, sí Y bajame el petróleo Porque va a subir ¿Ah, sí? Sí, va a subir ¿Ah, sí? Sí Sí Es medio sordo Que repite, repite Estos árabes Tienen todo el petróleo Sí Por eso tienen tanta plata Y seguro Bueno, vamos a irnos a un corte ¿Ya? Sí Y yo me quiero presentar el plato acá en el corte Tía, qué rico que suena eso ¿Sí? ¿Este reloj que tiene? El olor que tiene me gusta Bueno, vamos a un corte Y ya vemos cómo queda presentado esta receta ¿Qué cosa tan espectacular? ¡Qué cosa tan espectacular! ¿Le gusta? ¡Me encanta! ¡Mmmmm! No se puede quejar que no prueba nada Porque le tiré así uno ¡Una maravilla! ¿Le gusta? ¡Me encanta! Muy bien Le voy a decir los ingredientes entonces Poquísimos Mirá Para las bolitas de panceta Usé cuatro pancetas Cuatro fetas De panceta ochi Queso paraguay Cantidad necesaria Y aceite Cantidad necesaria Ya tenemos listo lo que serían las bolitas Y para acompañar Usé un mazo de lechuga Dos tomates Un huevo duro Yemita Sal candianesa Y aceite de oliva Que es lo que le voy a agregar ahora mismo A mi ensaladita Del plato que tengo por acá Y mirá cómo quedan doraditas las pancetas Un poquito de aceite de oliva Vinagre Y con esto estamos listos Mientras que vos me decís ¡Qué cosa más rica! Acá Que no se ha dado espectacular Ya Vamos al juego Exacto ¿Qué es? ¿Qué es? Atención Llamado Carpincho y Capibara Mira Tiene una cara de buenito Son tan buenitos Son tan buenitos Los animales Yo los quiero tanto Los animales Parry acabaste de decir que comiste uno ¿Por qué los cazan? ¿Por qué? ¿Por qué no cocinás? ¿Qué? Vos cocinaste un animal Dijiste No, estaba jugando Era broma No Era broma El chanchi llegaba a escuchar A ese lo quiero cocinar yo Se hacía Se hacía una polémica Ah, terrible Terrible El coto también es lindo Mira su cariño No hay cosa más linda Después lo atropellaron Por eso está así Me encanta su nuevo look ¿El mío? Sí, el look elefante ¿Cómo es eso? ¿Qué tengo? Se le ve la oreja enorme Ah ¿Va a ver? Bueno Ay, qué tierna Ay, qué tierna No, es una broma Se ve linda Así voy a terminar el programa Chao, gente Chao Chao, chicos Nos vemos en el próximo programa La revista cocina rica Todos los días en tu mesa Y productos Ochi El gusto de hoy Con el sabor de siempre Presentaron Cocineritos Con los auspicios de Huevos frescos Yemita Siempre salen bien Productos Edward Las cosas más ricas Hechas con amor Copalza Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Fue una revisación de Alcante En el futuro de hoy De la pobreza Antes de hoy Ver don No 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 ¡Gracias!